¡Muy buenas familias! Soy el Vegas del futuro, o sea, yo ya he jugado a este capítulo y os lo quiero presentar así, os lo quiero presentar ya viéndolo jugado porque ya sé lo que va a pasar y madre mía, es increíble, o sea, la verdad es que este juego ha sido una puta locura, te recomiendo sí o sí, hoy es el último capítulo, ya sí que sí, 100%, te recomiendo que veas los anteriores antes de este capítulo porque si no, no te vas a enterar de nada y ha sido una aventura increíble este Until Dawn, ha sido lo mejor de juegos de terror que he tenido durante mucho tiempo en el canal y espero que os haya gustado y ahora sí que sí, ya os voy a dejar el poder de decidir vosotros, quiero que si apoyáis este vídeo y todos los anteriores como es debido hagamos, creo que, o sea, creo que el juego tiene más de un final y quiero que si todos los vídeos anteriores y este tienen mucho, mucho, mucho apoyo de likes, de verdad lo vuelvo a jugar y lo vuelvo a jugar intentando salvar a todos los personajes y ahora sí que sí, ya os dejo con el final de Until Dawn gracias por estar ahí, disfrutarlo anteriormente en Until Dawn, madre mía, qué nervios, último capítulo es Matt, este es el chico que os decía Dios, qué de cosas, tío, pasaron Cris, 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 ahí está mi Cris adiós, Dios mío, chaval todo el puto salseo que hubo en el antelete ¿Cómo que, eh? Busquemos la madriguera de esa cosa Este es Josh ¿Es verdad que se acababa el capítulo? Arrepentimiento Una hora, una hora antes del amanecer Dios mío, o sea, no queda nada ya de esto Madre mía, todo lo que pasó Pero Matt, Matt, ¿dónde está? El primer chico que ha aparecido en el resumen Tiene que estar también por ahí Arrepentimiento se llama este último capítulo Dios mío Hola Me pregunto hasta qué punto estas sesiones sirven de ayuda Este tío, yo no sé todavía quién es, ¿eh? No me escuchas, las cosas están bastante... ¿What? Jodidas Ahora voy a dejarte, Josh Ha llegado el momento De que aprendas que Hay más cosas a las que temer Que lo que la imaginación de un condenado mocoso autocomplaciente ¡Puedo soñar! Tenías gente que se preocupaba por ti Que querían ayudarte Pero decidiste alejarlos de tu lado sin más Y ahora estás solo Hostia, todo lo que estoy oyendo Parece que no vas a estar solo durante mucho tiempo No, no vas a estar solo mucho tiempo Respira profundamente, Josh Respira profundo ¿What? Nos ha tirado como al... A las minas ¡Betty Hanna! ¿Cómo que Betty Hanna? Están subtitulando por... ¡Betty Hanna! Es una canción francesa Vale, está flipando en colores No, no te lo permitiré No puedes darme órdenes Has muerto Ya no puedes decir lo que tengo que hacer Le ha llegado la hora, Josh Vale Vale Confío en ti Confío en ti Confío en ti ¿En quién? ¿What? ¿Qué está pasando, tío? Está muy loco, Josh ¿Qué? Una polla Estábamos solos aquí abajo No, no No, 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 no Es bien Paso, tío Me da miedo Me da miedo todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde tengo que ir? ¿En serio? Sin nadie ¿Ahora estás con nosotras? ¿What? Tu familia No puede ser ¿Por qué no nos salvaste, Josh? No quería ¿Por qué nos querías muertas? No quería No quería No quería No quería No quería No quería Me da mucho miedo esto No me quiero mover O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Qué asco Qué puto asco ¿Qué? No, 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 no Yo no, yo no recibo órdenes tuyas No, esto es lo que quieres No, no ¿Por qué me hacéis esto? ¿Qué asco? Dejadme en paz ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me los sacaste? ¿Por qué nos querías muertes? ¿Por qué nos querías muertes? ¿Por qué me hacéis muertas? No sé si es que está flipando, ¿eh? O está pasando una movida súper rara Imagino que estará Estará divagando, imagino Porque es que no puede ser No puede ser verdad eso, tío No puede Que eso era una persona Quizá Un minero A lo mejor alguien que trabajaba en el sanatorio Deben ser los mineros O sea Oa, de todo ¡Guendigos! ¡Guendigos! Vaya Se escaparían cuando volé a ese sitio Buena jugada Yes Vale, ahora controlamos a Sam O sea, no me he enterado muy bien De todo lo que cojones ha pasado con Josh O sea He flipado un montón He flipado A ver, aquí hay un montón de cosas Aquí hay un tótem Vale, esto me interesa bastante A ver Es uno blanco What? Tótem de la suerte Aparecía como el sanatorio otra vez ardiendo Me habéis dicho una cosa en comentarios Voy a hacerlo Que es Donde tengo todos los tótems Si me centro Creo que es En uno Si me centro en uno Puedo ver todos Puedo ver como un resumen De lo que tengo Poco después Los buscadores de What? Y se volvieron locos Es como un resumen de la historia De los guendigos Tras todos estos años Pero me faltan muchos tótems Y una noche Hará un año What? Que picada Yo quiero verlo entero Pero no estábamos solos en el bosque Hunter Y no pude salvar What? Es como una peli Que guapo Y esto? No, no, no O sea Es Consiguiendo Todos los que van siendo Todos los tótems Tienes Lo que va siendo Una peli Completa De lo que sucedió What? Que guapada Hostia puta Si lo sé Me he llegado a fijar más en los tótems Dios Yo quiero ver esto Quiero verlo O sea No sé cómo lo voy a hacer Pero quiero verlo Necesito todos mis tótems Vale No sé si ir por allí Mira Ya que acabamos de decir eso De los tótems Voy a investigar un poquito más Mike ¿Por qué? Esto es lo que creo Mierda ¿Qué es esto? ¿Una tumba de qué? ¿Un reloj? ¿Un reloj de quién? Beth Es un reloj de Beth O sea que Beth también murió O sea que Beth también murió Y la enterraron O sea que las dos Hannah y A ver Beth estaba muerta Hannah era la que en principio sobrevivió En principio Hostia Agua no Agua no No mola nada Aul Ya ves No me he muerto Pobrecilla Debe ser puto O sea De verdad Lo que parecía una fiesta Tú imagínate Te vas a una fiesta Y mira toda la movida Que te pasa O sea Dios que Mi cerebro estallaría ¿Sabes? Diría en plan de No puede ser que me esté pasando todo esto Y hasta A esta pobre gente Le está pasando O sea Ahí hay algo Que no me mola un pedo O son sobras De De lo que van siendo las olas Bueno no hay olas Son movimiento de agua Solo Madre mía Madre mía Salimos del agua Ya pero pitando O sea No quiero estar en el agua Ha Sale al revés En plan de ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja! ¡Qué genial! Mirad Por lo menos Nos hemos limpiado la sangre Aquí pone Tinger Pone Tinger Pone Tinger ¿Quién es ese? ¡Chris! ¿Es Chris? ¿Es la cabeza de Chris? ¡Un bandido! Estaba nadando ¡Oh oh! Ah era la cabeza del Del pirómano Y de Chris De los dos ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios! ¡No! ¡No as! ¿Por qué? ¡As! ¡Yo te quería! ¡Usted no espera! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Espera! Creo que he visto algo ¡Shh! ¡Callaos por favor! ¡No, no, no, no! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡No puede ser! ¡No me asustes! ¡Si Dios está! ¡No tienes control sobre mí! ¡¿Bueno?! ¡Oh ¡Hale! ¡Ich confío en Ti! ¡Ich confío en Ti! ¡Ich confío en Ti! ¡¡¿ encouragement!? ¡Oh! En serio, este hombre O sea, está flipando de la hostia Vale Está flipando Podemos escapar ya por el teleférico, por Dios Los huendigos Hay un huendigo en mí Hay un huendigo en mí En serio, no os separeis No os separeis Vale, esta es la mejor La mejor escaladora del mundo, tío Un huendigo de los cojones Me encanta Mike ha pasado de ser Mi personaje odiado al principio de ¿Dónde va este? Ah, que voy con Josh Vale, pensaba que iba con Mike Jódete Vale, o sea, ha pasado de ser Un personaje odiado A un personaje querido por todos nosotros O sea, yo creo que Mike Está siendo la clave de todo De todo el juego, la verdad Y Josh Josh, tío, es que Yo te dejaba colgado Como a estos hijos de puta Pero bueno Si puede salvarse Pues Imagino que será porque Está enfermo de la cabeza Está flipando No quería No quería que murierais Está flipando el tío En colores, vamos Ahora solo estaba el cuerpo del pirómano No estaba el cuerpo de Chris Lo sé Lo sé que Lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Vale ¿Qué está diciendo, tío? Sigue estando Puto loco No te me No, no te vuelvas a meter, tío Que había un guendigo No, en serio ¿Por qué? O sea No debería O sea A lo mejor debería haber investigado Un poco más ahí No me mola Un pelo esto No 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 me mola Nada Pero nada Vamos Ya te digo yo Que no me No había un guendigo aquí Está ahí Está ahí Coño Se está moviendo el agua Mike, tío Te lo he dicho, tío Te lo he dicho ¡Ah! ¡Joder! Sí, sí, es real, tío Sí, es real ¿Qué? ¿Qué? No me limpo Es verdad Es verdad Es verdad Aloja Le ha aplastado la puta cabeza Bueno, tío Se lo merecía Estaba puto loco Y encima ha sido su hermana Matt, Matt Por fin Por fin te encuentro, tío O sea Hace cuantos años No juego contigo, tío O sea Eres un mierda, tío No sales en el juego No sales ni medio segundo, cabrón Madre mía Sí, sí Enciende Enciende todo lo que tú quieras Oh my goodness In the sky, tío Venga Enciende Joder Le han aplastado La puta cabeza ¡Hostia! 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 ¿Qué haces? Que no estaba atento, tío No estaba atento ¿Por qué le das una hostia? ¿What? Me alegro de verte Sí, sí Me alegro de verte Pero vaya hostia Me has dado, tío Oh, Dios mío Estás bien Define bien Sí, sí Porque me has dejado chungo, ¿sabes? Me has pegado una hostia Dios Jess ¿Qué demonios te ha pasado? Hostia Jess está en la mierda, ¿eh? Es posible que sigas con vida Ya ves Eh Informar No estamos solos aquí arriba ¿O qué te ha pasado? Vamos a informarla Algo raro pasa esta noche Alguien se está quedando con nosotros Sí, bueno Una cosa Quedándose enterito No, dura no O sea Todo es muy confuso No Te digo que Está bien No pretendía asustarte Uf Madre mía Dios ¿Puedes moverte? Sí Vamos, Jess Pobrecita, tío O sea Y esta ha pasado de ser La calentafollas Number one A ser la Pobrecita me da pena, ¿sabes? Porque Está hecha puta mierda Voy a investigar Estoy oyendo suspiros ¿Por qué? ¿Por qué estoy oyendo suspiros? Aquí hay algo Voy a investigar, tío ¿Qué? Ha habido un desprendimiento Era yo ¿Qué? ¿Era yo? ¿What? Yo me he Caído desde ahí Desde tan arriba Joder Pues ya somos dos ¿Qué? Yo me he caído De una puta torre De vigilancia ¿Estás de coña? Se han pegado Las hostias de su vida Estos dos Pero Jess, tío O sea Jess fucking ama Aquí estoy yendo Como suspiros Pero no No me mola un pelo A ver Vamos a ir por aquí Que parece que es El único camino Que se puede No quiero más gritos No quiero más miedo Tío Realmente quiero que Que pasemos una buena Un buen final De capítulo De juego De Until Dawn Que me lo he pasado De puta madre Con este juego Un tótem Claro que sí Y el último tótem De El último tótem De los Naranjas Esto es No Tótem de pérdida Chris estaba ardiendo O sea No Chris No Mike estaba ardiendo ¿Por qué? Pérdida ¿Cómo que pérdida? No quiero No, no, no O sea Hay que Hay que andarse con ojo Con Mike Que Si se pierde Puede morir Puede morir Quemado O sea Hay que andarse con ojo No me mola Por aquí va a pasar algo Tío Por aquí va a pasar algo Voy a andar un poquito Quita Jess No veo Jess No veo Dios 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 Vale Ah Joder ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy acojonado Tío Vamos a escondernos Vamos a escondernos Vale Vamos Jess Escóndete tía Y así a ver Vuelvemos Los guandigos La luz Tío La luz La luz La luz No me muevo No me muevo No me ha visto Calle ti Calle ti No ha visto la luz Dios ¿Te duele? Oh Dios Esta hecha puta mierda La pobre Ya hemos abri... O sea Habéis visto que era un guandigo ¿No? Salgamos de aquí Vamos Espero que la hayan visto A lo mejor la he cagado Porque la he dejado pasar delante mío Y ahora a lo mejor me está esperando Relaja 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 Matt Relaja Matt Corre No Corre 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 Mejor dicho Corre Esconderse juntos Esconderse juntos Esconderse juntos Vamos Vamos Quiero salvar a Jessica Tío Quiero salvar a Jessica No quiero que muera nadie más No Conmigo No te muevas No te muevas Vegas No te jodido Muevas Jessica Se está haciendo de día Se está haciendo de día ya Estaba amaneciendo un poco Ya debe quedar nada para el amanecer Madre mía Sam Eres la jodida Mejor Tía del mundo O sea Que culito tienes Y como escala Nena Escalar Claro que sí Tú sabes escalar Sabes escalar Como la fucking ama que eres Madre mía Vamos Sam Vamos Claro que sí Ese culito no se entrena solo nena Vamos a saltar Como tú Tú y yo sabemos Ahí está Lo tienes Madre mía Esas piernas Y ese culito Son de gimnasio De cuatro horas diarias Madre mía Te daba con todo lo gordo Guapa Aquí es donde se cayó Mira Está el cartel de Danger Aquí es donde se cayó Hannah y Beth Voy a investigar por aquí A ver Un segundo Me da miedo Que tanto investigar Al final Me mande por Vale Vale O sea Eran caminos paralelos O sea Voy a ir por aquí Tanto investigar Me manda a la muerte Y no quiero No quiero que Que Sam muera Vale Aquí hay un tótem Perfecto Tío O sea Estoy encontrando mazo de tótem En este capítulo Y es de los últimos Además Rojo es Wendigo Tótem de peligro Era un Wendigo Que estaba como Estaba en la casa Puede ser que fuera a la casa Eso Dios Son demasiado Rápidas Las pistas que dan Deberían como Parar un poco Lo que va siendo La vida Intentar Darte una pista Más clara Venga Vamos Sam Madre mía No 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 Agua No Agua No Agua No Puedo Puedo ir Por otro sitio ¿Por qué Hago suspiros? Joder Me estoy Acojonando Un huevo ¿Por qué? Agua No Que No Calla 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 Por favor No mueras Samantha No mueras Samantha Corre Corre Sam Corre Sam Que hay algo Corre Sam Que hay algo Corre Sam Que hay algo Tú corre Y sube rápido Por favor Sube Sam Sube Sube Joder Joder No, 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 no Vamos Da igual Que tengas El chochito Congelado O sea Sam Vámonos de aquí Ay, Dios mío Tío Ay, Dios mío Samantha Samantha Estoy con el ojete Con el ojete Cerrado ahora mismo Samantha Aquí hay algo Aquí hay algo Puedo hacer algo Bajar, bajar Pero Esto no es el Vale, vale, vale Vale Relájate, relájate Has bajado De mala manera Pero has bajado Buendigo No estés delante mío No estés delante mío Vale, vale, vale Vale Parece que no Vale, esto es una caseta Aquí es donde Encerramos Corre Sam Si oyes algo Tú corre Hasta la muerte Sam, no mueras Por Dios Sam Voy a intentar Que no muera O sea Venga, por favor Sam Voy a elegir No, no Vale Por aquí yo no escondite Vale Pero no grites Tanto, tía Vale, vale Coge eso Cógelo Ah, vale Pensaba que era para cogerlo Entra a la casa Entra a la casa No hay nadie Que no hay nadie Vamos chicos Estáis ahí Dejadme entrar Sam, por favor Joder Que susto Mike Joder Estás en la droga Estaría aún peor Si nos quedamos ¿Por qué? Joder, tío Se le ven un poco Las costillas Y todo O sea Venga, dale ahí Dale ahí Vamos Entra Vale Aquí hemos visto Que había un tótem De un huendigo Que entraba En la casa Así que Ojito con eso Y Mike No quiero que ardas ¿Qué le ha pasado a Josh? Lo tiene ¿Lo tiene qué? ¿Qué forma de morir? ¿Lo tiene? No des las luces, tía ¿Qué debemos hacer? ¿What? Hay que ir al sótano Tal vez quede a alguien ¿Cómo que sótano? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me lo estás contando? Buah, tío Sótanos No Joder Pobrecillo, tío No sé Está como en la droga ¿No? O sea No sé qué le pasa Pero Me da como mucho miedito Ahora Mike Está como Hombre Yo estaría en plan También No ¿Tú crees que saldremos vivos de aquí? ¿Y esas preguntas? ¿En serio? ¿What? Menudas preguntas Eso es en plan de No, no, no El guandigo, el guandigo El guandigo El guandigo ¡Corre! Sam Pero ¿No has oído que corras? Seguir Seguir a Mike Seguir a Mike Corre Corre Vale Este es el guandigo Que entraba No sé si debería haber cerrado la puerta Pero bueno No pasa nada Vámonos Samantha Corre con ese culito Debería haber cerrado Creo No te muevas No te muevas No te muevas Sam La luz, tío La luz de tu cabeza Si no me muevo No me ven Hay un guandigo en mí Hay un guandigo en mí Vale Venga, va Se están moviendo los otros Hostia puta Tío Estaría acojonado Vivo ahí Estaría acojonado Vivo ¿No van a pelear? ¿What? ¿Se pelean? El gas El gas Esto era lo del gas Que si no Si se perdían La vamos a liar Mike No quiero que mueras No, 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 no No, tío No lo hagas No lo hagas Mike No Mike No Mike No, tío No, no, no No lo hagas, tío Si lo haces Vas a morir ¿Pero por qué se pelean? ¿What? Hostia No te muevas Hay un guandigo en mí Me tranquiliza esa canción No rompan ¿En serio? ¿Vas a romperla? Au Eso tiene que darle una grima Que te cagas Salvar a Mike Salvar a Mike Sobre todo Vamos No me muevo Por Dios Estoy sufriendo mucho Estoy sufriendo Que no sabéis Cómo estoy sufriendo O sea No puedes mover Ni un ápice De tu cuerpo O sea Si mueves un poco Estás jodido Interruptor Esconderse Vamos a escondernos Interruptor No Interruptor No Porque Mike Va a morir Si no No quiero que Mike Muera Ni Sam Tampoco Dios Tito guandigo De mierda Oh chaval Vale, vale Otro guandigo Se van a Se van a pelear Perfecto Esconderse otra vez Vale Hostia puta tío Mike Mike No Mike No No quiero que mueras Pero Sam Tampoco Que a ver Se está haciendo Más pequeño Os juro Que no puedo Moverme Oh Perdón Es que no podía Ni mover Una pestaña Tío Dale 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 Mike Oh Le ha cogido El otro justo Wow Wow Claro que si Joder Y los dos vivos Dime que si Los dos vivos ¿No? Dime que si Mike 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 ¿Dónde está Mike? El helicóptero Mira, mira Oh Es Mike Es Mike Es Mike Está vivo Parece que tenemos Supervivientes Claro que si Oh my god Wow En serio Pero Pero En serio Así acaba el juego No puede ser No puede ser O sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Jess? Y con Matt Oh Dios Dios mío Esto es Esto es el resumen De todo lo que ha pasado Pero Ha muerto Chris Ha muerto Ashley Dios mío Estas son todas las muertes Que ha habido En el juego Emily Fue cuando la matamos Que debería No Realmente no 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 tendríamos que haberla matado Pero Pero la maté Tío La maté Y Dios La ha matado su hermana Además La aplasta la cabeza Dios mío Chaval Joder O sea Esto es Esto es como después Como comisaría Por decirlo así Y están O sea que Jessy Y Matt Buen digo Es como la comisaría O sea Están Están a salvo ya Quiso hacernos daño Y Yo Creía que había atacado a Jess What chaval Sam Se ha salvado mi Sam Dijo que era la única Que lo comprendía Creía Que conectábamos Si necesitas hablar con alguien Estoy bien Wow Unas veces Tras una experiencia traumática Le digo que estoy bien Le dispararon ¿A quién? ¿Cómo? Ah Ah Un disparo Pero está bien Sí A Emma No está bien No Sí No 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 Sí 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 Mike Mike está vivo Mike está vivo Dios Dios No 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 confieses la muerte de él Así que fuiste tú el que contó con ella No Es Vale Vale Tiene que entender Que estas cosas Eran Vale Eran confusas Y las circunstancias no eran normales Para nada Vamos ¿Os peleasteis? ¿Te puso nervioso? Sí No Sí, sí Pero no ¿Vale? Vale Así no fue ¿Y qué fue lo que pasó, Michael? Le han pillado, tío Le han pillado Estaba infectada Vale Suena de putos locos, tío ¿Qué otra opción tenía? ¿Sabe? Tenía que detenerla Tenía que impedir Que mutase Hostia, Sam No me importa si me cree o no No me importa porque lo verá Tiene que bajar a las minas ¿Qué hay en las minas, Sam? He visto lo que hay ahí Está un poco loca, tío Está un poco loca Wow Así se acaba nuestra serie, ¿eh? De Until Dawn Madre mía Increíble, la verdad O sea Ha sido una de las series de terror Más guapa E increíble No sé De todo De todo el canal Espero que os haya encantado Que Que hayáis gritado conmigo Que hayáis reído conmigo Que hayáis Flipado Porque yo he flipado en ocasiones He dicho Madre mía Esto no puede ser Y cada capítulo que pasaba Pasaba una cosa más Diferente Y Wow Increíble, tío Pero de verdad Increíble este juego Me lo volvería a pasar 1500 veces Y eso es Una de las cosas Que os propongo Quiero Hacer Como Creo que hay Finales alternativos En este juego Y Si Llegamos a una Cantidad considerable De likes En este vídeo Y en todos los anteriores O sea Recorreros toda la saga De Until Dawn De principio Episodio 1 Hasta el de hoy Hasta el episodio final Si veo que Que la saga De Until Dawn Tiene una buena Cantidad de apoyo Os juro Que cojo Y vuelvo A este juego Y hago Hago como un final Alternativo O sea Intento A lo mejor Incluso Que hasta Se salven Todos los Todos los Los Vamos Todas las personas Desde principio a fin Y vuelvo A hacer un Común No sé si haré directo O haré un vídeo largo Haciendo como Una segunda Una segunda Objetiva De este juego Porque la verdad Es que se lo merece O sea Para mí ha sido Uno Uno de los Juegazos Madre mía De verdad Gracias Por compartir La aventura Que ha sido Una aventura Para mí Conmigo Y Ahora si que si Gracias por estar ahí Y Gracias Por compartir Until Dawn Y vuestros corazones Conmigo Nos vemos Ya Ya sabéis Que tenéis En vuestra opción El poder hacer más Con este juego Muchas gracias Por estar ahí Y nos vemos En el siguiente vídeo Gracias Hasta luego Chao Suscríbete Dale ya Vamos va Suscríbete Dale ya Dale ya Dale ya